Bueno, seguimos en la movida del verano, seguimos en la movida, lo decíamos hoy en los adelantos, de día a día, verano, qué lindo, playa, sol, playa, sol, Gustavo Descalzi, obvio, ya a eso le sumás Gustavo Descalzi y te digo todo, nos vamos a Punta del Este, querido Gustavo, cómo está todo por allí, magnífico me imagino. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Rosario? ¿Cómo le va Señor Arispe? Miren cómo se ve esto divino, bueno, de vuelta, cada vez que me paro acá arriba digo esto está pintado, porque no puede ser tan lindo y seguramente ustedes lo están disfrutando conmigo, estoy aquí otra vez en el Point para mí, Parada 4, ese es el Muelle de la Pastora donde llegan siempre los barquitos que traen a la gente de los cruceros. Bueno, venga que tengo muchas novedades, muchas novedades, primero que nada le voy a presentar, venga Wally, no se me vaya, no se me vaya Wally, le voy a presentar a mi colega y amigo, al señor Wally Leiva, que ustedes lo reconocen y lo ven en todos los canales, ha estado en Crónica, en Telefe, ahora en Socio del Espectáculo. Así es, en Canal 13. ¿Y cómo ve la temporada usted que viene hace tantos años acá? Sorprendido y como hace tiempo no se la veía, llena de muchos turistas, a esta altura del mes también, viste que todo el mundo cree que el 8 se termina a Punta del Este. Sí, no, 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 está lleno, está lleno. Está lleno, está lleno y te recién comentaba ver muchas patentes argentinas, con la situación económica que tenemos nosotros, que es complicada, nada. Usted lo notó caro, barato, ¿cómo lo notó Punta del Este en relación a otros años que vienen? Es lo que siempre trato de aclarar, porque es común a colegas escuchar decir, Punta del Este está carísimo, Uruguay está carísimo, no, Argentina está devaluada, Argentina no tiene una moneda fuerte y a cualquier país del mundo que vayas, todo para nosotros es carísimo. Usted estuvo en Europa hace poco y lo mismo. Todo, vayas a cualquier país, te digo, te vas a Chile, te vas a Brasil, estuve en Brasil el año pasado y todo para nosotros es carísimo, porque lo comparás, porque inevitablemente convertís, cosa que te dicen que no tenés que hacer, viste, pero vos tenés que gastar lo que después recuperás cuando volvés a durar. Claro, claro, claro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Conozco de la tele nomás, pero bueno, eso es así. Sí, nos hemos encontrado en alguna cena de famosos, cuando uno iba humildemente a trabajar y ustedes la pasaban muy bien, si mal no recuerdo, ¿no? Ah, ahora está escuchando. Sí, sí, siempre estábamos comiendo muy bien la cena de los famosos, claro. Claro, exactamente, de ahí exactamente. Muy bien, bueno, ¿cómo están pasando? ¿Cómo viene esta temporada? ¿Cómo están algunos chimentitos? ¿En cuántos chimentos? ¿Queremos? A ver, jugátela vos, porque Gustavo se viene cuidando bastante. Gustavo se encontró con todos, Tineli, Camijón, te encontró con todos. Y pasó todo, no había mucha expectativa, porque te digo, la aposta, en Buenos Aires se creía que los argentinos no iban a venir de vacaciones a Uruguay, porque también el gobierno se preocupa para que no salgamos del país y dejemos la plata en nuestro país. Pero bueno, me sorprendió y estaba lleno de famosos acá y esos famosos que te dan de comer, Zaira, Wanda, Tineli, Susana, bueno, Moltaski haciendo temporada, Dayu, Martín Ceffel, está todo el mundo acá, venían todos. y además muchos otros que lo vemos siempre como Flopi Tesouro, Lola Becerra que también nos sirve a nosotros para seguir manteniendo la comunicación tal cual, tal cual, y aparte que acá los famosos argentinos se relajan yo te aseguro que en Buenos Aires sacarle una entrevista es tarea difícil a ti negro se lo agarra como lo hemos agarrado dos veces o tres yo a Zaira la tuve en un camastro tirada como si fuéramos primo al sol con una cámara de frente le pregunté por Facundo Pérez por Zaira, por Wanda por los sobrinos y habló todo bueno, hablando de los famosos que nos hemos encontrado tenemos una notación director para compartir con ustedes Miguel, Rosario, el amigo Ale Lacroix DJ, periodista, comunicador es el uno buen mozo, buen mozo Rosario bueno, muy bien ¿saben cuál es la técnica de él? se levanta a las 5 de la mañana e intentó convencerme a mí no hay chance, Ale imposible, pero vos debés trasnochar todo todos los días ahí en Punta del Este no parás se ve que me conocés Rosario claro pero me imagino que sí ¿vemos la nota? dale, dale, veamos vamos arriba Big House Hotel & Suites operado by Nobile Hotels así que inaugurando en Pedragosa Sierra y Laureano Alonso Pérez justo en el Boulevard Gourmet así que bueno, muy contentos por toda la gente que ha venido muy contentos justamente por el emprendimiento de Hernán Sás que es el arquitecto y propietario así que la verdad, muy felices estuvimos a Rosario Ortega haciendo un unplugged divino la verdad, divino, un sol así que eso fue solo el comienzo y después por supuesto que voy a agarrar las bandejas claro que sí bueno, y seguís haciendo radio seguís tocando por ahí querés afincarte definitivamente en Punta del Este ¿lo vas a hacer en algún momento? él sabe que sí sabe, sabe, sabe todo mirá, sigo haciendo radio sexta temporada de Aspen Light Punta con un equipazo se sumó Dani Miche se sumó también Rosario Ortega la verdad que un equipazo tuvimos este año la verdad, un equipazo y Punta del Este siempre, sabes que me tiró así que yo creo que es una cuestión de tiempo nada más que eso es una cuestión de tiempo la última, la última, no molestamos más ¿sigues siendo, digamos, el líder del club de las 5 de la mañana? ¿cómo es eso? ¿o no? ¿tiramos la toalla? no, no tiramos al contrario, más todavía sí, sí, no sigo, ya ahora tengo un programa que se llama Awake donde habla de de la incorporación de hábitos saludables en donde por supuesto está el hábito de levantarse a las 5 de la mañana pero también es más abarcativo también gracias a Awake y al desafío de las 5 AM que acá lo practico todos los días imagínate con la naturaleza y el sol que hay acá no me lo pierdo ni loco lo hago en Buenos Aires en invierno bueno, ahí está dijo todo 5 de la mañana hay que levantar que grande mañana hacemos eso con razón el amigo Lela Croa va cerrando su ciclo ya va cerrando su ciclo de radio aquí y se vuelve a Buenos Aires yo le dije ¿querés quedarte acá a vivir? y creo que quiere quedarse a vivir acá en el Uruguay tiene un gran campo para desarrollarse con el club de las 5 y como comunicador obviamente hablando de Chimentos el día de la cena del famoso sí no la vimos ah, cierto se vino tienen una joyita viviendo en Puntra del Este aquí en Uruguay además de Susana ¿quién sería? se vino para acá ¿quién? vamos a hacerlo animático además de Susana a ver si lo adivinan que ya es nuestra hija 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 el padre famosísimo en el mundo argentino ya no está entre nosotros polémico polémico relacionado al deporte un hombre polémico y le hace mucha ayuda allá sí ¿quién? un apellido muy grande ¿no? ¿quién? un apellido muy grande sí, es más grande es más grande Maradona Maradona sí, es más Janina es exacto bueno, Hanna Maradona está no, Hanna Hanna se radicó ah, Hanna Maradona aquí en Puntra del Este bien miramos Hanna Maradona que es la hija que tuvo mucho conflicto y mucho tema judicial bueno, por suerte ha decidido quedarse más de lo que ella hubiese pensado y está como queriendo quedarse definitivamente en Uruguay ¿no? no, le dije ¿hasta cuándo estás? ¿estás de vacaciones? me dijo no, no, estoy viviendo en Puntra del Este que bueno lo dijo clarito Wally, te quiero hacer una pregunta se radicó acá a propósito de esto que nos estás comentando nosotros ya lo sabemos porque nacimos en esta bendita tierra pero pero qué buenos argentinos que masivamente eligen Uruguay para instalarse para quedarse a vivir queremos medio como que nos mimes diciéndonos qué es lo que ven en Uruguay para decir bueno, mi futuro lo quiero pasar ahora en este país el postre chaja puede ser el postre de la comida sin lugar a dudas pero bueno digamos que le podemos competir en ese criterio pero no podemos combatir con la tranquilidad con los paisajes que tienen con la economía que ustedes tienen son un pueblo mucho más organizado que el nuestro lamentablemente la culpa la tenemos nosotros que tenemos los gobernantes que nos tocan pero bueno ojalá que este año es un año político en nuestro país que los argentinos nos podamos poner las pilas que podamos elegir bien y que la cosa pueda mejorar porque tenemos un país rico lindo que nos sentimos hermanos a mí me emocionaba ver tenía las cámaras de acá de la ciudad cómo festejaban ustedes el triunfo del mundial y te juro que del otro lado se sentía con emoción porque siempre nos meten con rivalidad y la verdad que no la hay yo he venido a trabajar desde acá el primer año lo tuve de compañero me presentó esta ciudad y siempre me trataron bien creo que esa hermandad rioplatense siempre existió y cada vez que viene un argentino o va un uruguayo a Argentina realmente la hospitalidad y como anfitriones tratamos de dar todo lo mejor decime si no no es una frase hecha pero yo cuando vengo me siento como en casa de hecho no extraño estoy pensando que ya se me termina tengo que volver al horno que es Buenos Aires y no quiero saber nada ya estoy proyectando llegar e irme a Mar del Plata claro imagínense el contraste claro pero bueno bueno termina entonces a fin de mes y arranca vuelve a la pantalla el 6 de febrero con socio del espectáculo en Canal 13 que está nuestro colega el amigo Lucich ahí y el señor Pachari yo trabajé con ellos en América son dos atrevidos uy quilombo ahí acá yo no tengo nada que ver Rodrigo o Adrián ese es lo que le dijo amigos desde acá los dejamos el beso grande igualmente para ustedes con el colega Wally dale arriba un beso enorme y les dejo estas lindas imágenes para que divino disfrutamos de acá se hagan la idea cuando ellos vengan sigan disfrutando y pasando mal última imagen chau 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 que pasen bien que divino que divino tener de primera mano todo lo que está aconteciendo allí en Punta del Este todos los días tenemos la actualización de todo lo que acontece en nuestro principal balneario así chau chau